Bueno, como representante político, yo creo que todas y todos los políticos debemos ser conscientes de las reacciones de las personas ante lo que es la responsabilidad de las políticas y de los políticos, aunque sean jefes de Estado. Yo creo que todas las políticas y políticos estamos acostumbrados a que, de la misma manera que se nos aplauda, se nos silbe. Creo que todas y todos los políticos hemos vivido por circunstancias de la misma naturaleza y creo que a eso no escapamos ninguno ni ninguna. Creo que ante la final de mañana la afición del Atlético, la afición vasca en su conjunto, va a hacer honor a eso que es un eslogan del que tenemos que hacer gala, es Gure Estilua. No caer en provocaciones, que es lo que me parece en las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Una provocación. Y ante ello, los aficionados y las aficionadas quienes asistan in situ al partido de mañana, ante estas y otras provocaciones que se están dando en torno al partido de mañana, lo que está sucediendo con el Atlético Iría, por ejemplo, o lo que sucede también con la convocatoria de manifestación permitida, yo lo que sí estoy seguro y estaré orgulloso de ello, es que la afición del Atlético y la afición vasca harán honor a Gure Estilua, no caer en las provocaciones.